En la segunda parte de esta exposición vamos a desarrollar el planeamiento estratégico en el Perú. El Perú como un estado, evidentemente que se guía y guía sus acciones en todo ron de cosas a través de la normatividad, a través de las leyes. En los años 90 se desactivó el Instituto Peruano de Planificación. Este Instituto Peruano de Planificación, llamado Instituto Nacional de Planificación o INEP, simplemente, fue desactivado durante el primer gobierno del expresidente Fujimori. Y esto fue, en su momento, y vimos las consecuencias después, una mala decisión. Y eso es un criterio académico, no es un criterio político, es un criterio académico, por cuanto un país que no se planifica es exactamente, como lo hemos visto, como una persona que no planifica su futuro. Evidentemente que no va a saber hacia dónde llega. Y eso es resultado de la desactivación, porque se desactivó este Instituto Nacional de Planificación. Durante el gobierno del economista Alejandro Toledo, se reactivó la actividad planificadora en el país. Todos los años previos, evidentemente que el país caminó de acuerdo a los signos, a los designios globales. No pudo caminar planificadamente. Las empresas, por su lado, hicieron un gran esfuerzo y construyeron las bases de creación de una cultura planificadora que nacía de la población y nacía de las empresas. Pero el país no se planificaba. Alguien dijo, un filósofo nuestro, dijo algo que es aplicable 100% a esta época. Dijo lo siguiente, país que se planifica es un país ordenado. País que no se planifica es un país desordenado. En un país desordenado, todo se puede hacer y todo se puede aceptar. No hay rumbo, no hay control posible, no podemos controlar aquello que no hemos previsto. En consecuencia, según este filósofo peruano, esa es la razón por la cual muchos años el Perú no tuvo un órgano oficial que planificara sus destinos y lo llevara hacia algunas metas deseables. Vamos a ver entonces cómo se ha articulado el Sistema Nacional de Planificación Estratégica o de Planeamiento Estratégico en el Perú. Por decreto legislativo 1088, dado durante el gobierno del doctor Alejandro Toledo, se crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, llamado SINAPLAN. Dentro de este contexto de la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico o SEPLAN. De manera previa, ya se había creado el Foro del Acuerdo Nacional, y este Foro del Acuerdo Nacional, que ya era una institución creada previamente, se articula mediante la disposición de la ley, perdón, se articula con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El año pasado, el CEPLAN culminó la formulación de su Plan Estratégico, que ha denominado Plan Perú 2021, y en otros ámbitos ya más, digamos, mediáticos de la publicidad, se le conoce como el Plan Bicentenario del Perú hacia el año 2021. Porque en 2021, todos sabemos, el Perú celebra o celebrará 200 años de independencia. Y es una fecha que los planificadores gubernamentales han considerado oportuno para iniciar, a partir de ahí, un nuevo rumbo para el país. Según este decreto legislativo de creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema de Planeación Nacional se convierte en un instrumento técnico. Es un instrumento técnico para gobernar y para gestionar el desarrollo del país, pero ya no de una manera inorgánica, de una manera, digamos, bien intencionada, pero sin un rumbo adecuado. Este instrumento, que es el Plan Estratégico Nacional, va a permitir una gestión y un desarrollo, pero armonioso, armónico y sostenido del país. Podemos ser buenos un día, al día siguiente malos, el día subsiguiente regulares. El crecimiento, a partir del Planeamiento Estratégico Nacional, tiene que ser sostenido, ¿no? Fortaleciéndose las instituciones del país que le otorguen niveles adecuados de gobernabilidad democrática y el respeto al Estado Constitucional de Derecho que tanto bien nos hace. El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, denominado SINAPLAN, sirve para dos efectos. Se creó para coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico. Es la partida de nacimiento de todos los procesos futuros de planificación del país. Y se crea también para promover y orientar, como ya hemos dicho, un desarrollo, pero un desarrollo articulado, armónico y sostenido del país. Los crecimientos, para poder actuar con niveles competitivos en el mundo global, los crecimientos que se desarrollan para ser a la vez desarrollados, tienen que ser armónicos, equilibrados y tienen que ser sostenidos en el tiempo. Bien, entonces las economías sostenibles son aquellas que nos van a dar como país niveles adecuados de competitividad en el mundo global. Ahora, respecto al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, SEPLAN, son tres las funciones que debe desempeñar y que de hecho ya está desempeñando y tiene su primer fruto en el Plan 2021 que hemos mencionado. Como primera función tiene la de conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada de futuro en el Perú. Esta visión compartida y concertada constituye el principio básico filosófico de todo proceso de planificación. No puede haber un proceso de planificación nacional, ni personal, ni empresarial, que carezca de este enfoque filosófico de una visión compartida, pero a la vez concertada, democrática, en la cual participen todos los integrantes de la sociedad civil, incluso la sociedad militar de un país. La segunda función es asesorar a las entidades del Estado, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo para que se ajusten al Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico Nacional se constituye en una especie de, digamos, entorno doctrinario, programático, futurista, dentro del cual deben insertarse y articularse los planes estratégicos de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, para que haya esa coherencia interna que permita precisamente un logro de metas, no solamente nacionales, que es la suma de las metas y de los logro de metas regionales y locales. Una tercera función es presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Lo formula, ayuda a formular los planes de los gobiernos regionales y locales, y una vez que consigue estos objetivos, estas metas, lo difunde, lo presenta a todo el país, previa aprobación, obviamente, del Congreso. Este ente que ayuda, y ese es el espíritu de su creación, a la concertación nacional, es el Foro del Acuerdo Nacional. Se creó simplemente para tratar de dar una visión de conjunto, una visión compartida, a todas las entidades, básicamente civiles del país. Al crearse, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se le incorpora como un órgano consultivo, como una instancia que asegure la gobernabilidad, a partir de qué? De la articulación armoniosa de todas las organizaciones de la sociedad civil del país. Este Foro del Acuerdo Nacional, que se crea en el año 2002, actúa como una instancia de concertación de la Planificación Estratégica Nacional, cuando es solicitada. Es un órgano que está haciendo, realizando estudios permanentes, pero que es un órgano consultivo, al cual acude el presidente del Consejo de Ministros, o el presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional. El Acuerdo Nacional incluye cuatro grupos de políticas de Estado. La primera, democracia y Estado de Derecho, con nueve políticas. La competitividad del país, que incluye siete políticas de Estado. Equidad y justicia social, involucra otras siete políticas. Y finalmente, Estado eficiente, transparente y descentralizado, con nueve políticas de Estado. Este conjunto de políticas son las que orientan el desarrollo, la formulación del Plan Estratégico Nacional. He puesto en la vista que ustedes tienen un poco de énfasis en este primer grupo de políticas, estas nueve políticas iniciales, que son referidas a democracia y Estado de Derecho. Y en particular, en la quinta política de Estado del Acuerdo Nacional. ¿Qué dice esta quinta política de Estado del Gobierno Nacional, o del Acuerdo Nacional? El Gobierno, en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes, se compromete a impulsar acciones de Estado solo a la base de la planificación o el planeamiento estratégico. Bien, esto es lo fundamental. Pero ¿para qué debemos nosotros, todo el Perú, y básicamente el órgano que se encarga de la formulación del Plan Estratégico Nacional, que es el CEPLAN, para impulsar la creación de un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Sectorial e Institucional? Bien, en atención a esta quinta política del Estado es que el Gobierno de Alejandro Toledo instaura, ¿no?, mediante decreto legislativo, esta creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En esta dirección, www.cplan.gov.p, ustedes podrán descargar un ejemplar digital que contiene el Plan Perú 2021, o llamado Plan Bicentenario. La planificación estratégica, tal como la conceptuamos nosotros, en el ámbito gubernamental, tiene diversos planes y diversos niveles de gobierno, en los cuales estos planes se generan, se formulan y se aplican. Tenemos una jerarquía de niveles de gobierno que todos los conocemos, y vamos acá a explicarlos relacionados con los niveles también de la planificación estratégica. Tenemos planes de índole nacional, planes sectoriales, planes regionales, planes provinciales y planes distritales. Tenemos niveles de gobierno regional, perdón, antes nacional, regional y local. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Cada uno de estos niveles de gobierno tienen determinadas políticas. Es así que el gobierno nacional desarrolla o formula políticas nacionales de desarrollo. El gobierno regional formula políticas regionales de desarrollo y los gobiernos locales formulan políticas locales de desarrollo. Esto en concordancia con los planes, la tipificación de los planes, tienen la siguiente correspondencia. Los planes nacionales y los planes sectoriales corresponden al gobierno nacional y se formulan dentro de políticas nacionales de desarrollo. Los planes regionales corresponden su formulación al gobierno regional y se formulan dentro del marco de políticas regionales de desarrollo. En tanto que los planes provinciales y los planes distritales corresponden a los gobiernos locales, quienes los formulan dentro de políticas locales de desarrollo. Todos estos niveles de planificación se condensan en un documento, cada uno de ellos en un documento, que se llama plan estratégico institucional. En nuestro medio, los planes estratégicos institucionales se formulan para el mediano plazo, se formulan para cinco años. Cada plan estratégico de mediano plazo de cinco años se desagrega en cinco planes operativos institucionales. Cada plan operativo institucional o POI tiene una vigencia de un año y desagrega y ajusta al plan estratégico institucional en lo que corresponda, de acuerdo a cómo el medio ambiente vaya a la vez cambiando. ¿Bien? Normalmente, los planes operativos no variaban de manera importante lo que consignaba para el primer año, por ejemplo, o para cada año, el plan estratégico institucional. Vemos ahora que el entorno es cambiante y como el entorno es muy cambiante, evidentemente que una forma, un mecanismo para poder ajustar una parte, la parte correspondiente del plan estratégico institucional, es a partir de ajustar o efectuar ajustes en el plan operativo institucional, que es un plan generalmente anual. ¿Qué conclusiones tenemos de esta conferencia? Primero, que nosotros en el país hemos iniciado un proceso de planificación nacional con todos sus niveles, regional, nacional, ya dije, regional y local. Que estos planes estratégicos, todos ellos, están enmarcados dentro de los objetivos del milenio y del acuerdo nacional. El CEPLAN se crea para elaborar el plan estratégico nacional. Ya tiene un primer producto, este llamado Plan Bicentenario Perú al 2021. Las diversas características y criterios de formulación del plan Perú 2021 forman parte integrantes también de la temática de esta primera unidad, pero que, como comprenderán, el tiempo es, digamos, corto, está planificado así. Y lo único que les puedo decir a manera de despedida es que descarguen y lean el Plan Perú 21 en la ruta virtual que se les ha proporcionado. Muchísimas gracias por su atención y nos encontraremos la semana que viene.